¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Martes 13 de septiembre, martes 13 de 2022 Estamos acá a la orilla del Corquín, mire lo que se Marta está muy nerviosa ya Voy a compartir con ustedes este genial poeta uruguayo, Mario Benedetti Pasatiempo Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30 Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40 Un estanque era océano, la muerte solamente una palabra Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50 Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros Ahora veterano, ya le dimos alcance a la verdad El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra Pasatiempo Mario Benedetti Aconsejo humildemente este genial poeta uruguayo Para acompañar los días, los mates, una charla Para debatir, para disfrutar, para nutrirse Claro que sí Seamos felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video